bueno continuamos acá en breve vamos a saber si angelita hernández ya tocó suelo salvadoreño y ya se retiró no lo sabemos no ha habido comunicación vamos a invadir un poco el paso vehicular siguiendo a las damitas y buscando la famosa puerta 3 cualquier dato que tenga me lo bueno nos lo nos lo hace saber dama de las buenas noticias por favor algo 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 está pasando aquí entonces si ya se fue en venganza vamos a ir a holocuilta allá nos vamos a ir a vengar pero no de angelita pues sino que simplemente mire usted toda la afluencia por ahí van las señoritas tenemos una luz bastante débil se supone que hay límites por aquí protocolos debido a la pandemia se supone que que no se puede no se puede pasar de por acá yo creo que aquí le va a servir el cartel yo creo que se han colocado en la en el punto en el punto de tránsito las autoridades tratando de ordenar acá pero vemos que la afluencia la afluencia es enorme y la dama de las buenas noticias que se que se comunica coménteme por favor dinita ahorita están saliendo con la primera puerta ajá que se van a desplazar a la puerta 3 bueno excelente acá nos mantenemos entonces a la expectativa tratando de mantenernos con la cámara activa no obstante acá como puede apreciarse muchas personas en espera de encontrarse con sus seres queridos esto es el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero conocido también como aeropuerto internacional de Comalapa o aeropuerto internacional El Salvador nosotros aunque el nombre oficial es Oscar Arnulfo Romero así se mantiene la expectativa por aquí de un momento a otro tenita viera que mantiene la coordinación vía telefónica y nosotros que nos hemos quedado en un ángulo poco cómodo aquí están las niñas aquí están las niñas aquí están las niñas aquí tenemos que seguir el protocolo pero así está la situación aquí así está la situación las autoridades tratando de ordenar esto pero vea usted es temporada alta es diciembre así nos mantenemos entonces expectantes como ya mencionábamos así luce el ambiente el panorama acá la dama de las buenas noticias y el pequeño cartel de bienvenido así está la afluencia por ahora es enorme la cantidad de la presencia de salvadoreños que visita su país que viene a reunirse a reencontrarse con familiares y amigos justo hoy así se viven los momentos emotivos por acá las autoridades tratando de cumplir con su trabajo y nosotros también así las cosas minutos que se prolongan nos queda un minutito nos queda un minutito digo 45 segunditos a ver si aparece a ver si aparece a ver si aparece gesto de la dama de las buenas noticias y a pesar de que las autoridades advierten y advierten de todas maneras mire usted vamos a regresar en breve con más y mucho más porque parece que se nos fue el minutito así las cosas no nos aparece aún Angelita Hernández nos vemos